La exposición Artes Solidarias es una idea que surge a partir de Luis Miguel Belvis, que es el presidente de Copena, y un pintor, José María Bascal, que tiene relación con la Escuela de Arte de Virigay, de Logroño. Entonces la idea es bien sencilla, es el aporte de los pintores de esta escuela, que nos donan sus obras, con el objetivo de venderlas, y lo que consigamos va a ir a parar un proyecto de Copera, un proyecto que Copera tiene en Jerusalén, que estamos ayudando, una escuela de niñas palestinas. Hay un grupo de pintores, alumnos, pero la mayoría son pintores, y casi todos tienen ganas de que la gente vea sus obras. Entonces crear una exposición por mediación nuestra sería muy complicado, y se nos ocurrió a todos, no solo a mí, sino pues de alguna manera buscar una manera de que la gente pudiera ver lo que se estaba haciendo en este estudio, que para mí es uno de los mejores que hay en La Rioja. Pues vino José María y me dice, mira José Luis, a ver qué te parecería que colaborásemos con una ONG, de la cual yo no había oído hablar en la vida, pero bueno, ahora sí, y además me parece una organización, una ONG muy importante, porque además es riojana, y de lo cual yo me enorgullezco. También trabajamos aquí, en los países del norte, por decirlo de alguna manera, en proyectos de sensibilización. Tenemos ya un proyecto concreto que se llama Mira y piensa, y es una serie de exposiciones que realizamos. Lo que intentamos es trasladar la realidad de estos países, de nuestro trabajo y del trabajo de nuestros cooperantes a la sociedad. Por mediación de Luis, el presidente de Coopera, llegamos a un acuerdo, le gustó mucho la idea, y en consecuencia de esto, pues hacemos dos cosas. Una, exponer nuestras obras, que para nosotros es fundamental y preciosa a la gente, y además ser solidario y contribuir en un proyecto importante para las niñas de Jerusalén, que están sin recursos. Y bueno, yo había colaborado donando obra mía en otras exposiciones y demás, pero que en este caso fuese cosa de pintores, amateur, alumnos de este estudio y demás, me pareció un hecho muy interesante. Muy bueno para ellos en cuanto a hacer algo diferente, y muy bueno además, ya de paso, para lo que es la colaboración con las ayudas que se pretenden. Para algunos de los alumnos sí que va a ser su, para la mayoría sí que va a ser su primera exposición. Son obras desde paisajes, a abstractos, a bodegones, pero no el típico bodegón. Yo procuro que cada uno de los alumnos hagan lo que de su creatividad sale, y eso es lo que os vais a encontrar. Yo no voy a, aquí en este estudio no manipulamos los estilos, y bueno, pues vais a ver que hay de todo, de todo. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues como veréis es un abstracto cuyo soporte es un saco, un saco de patatas literalmente, está cortado al bies y aquí tiene digamos el duro. Bien, aquí el tema es, el tema que yo quería expresar aquí es un poquito, pues un poco nuestro país, lo que ha ocurrido en nuestro país a lo largo de los últimos años. Entonces aquí vemos pues un costurón, que es el que representa un poco el mito de las dos Españas, pues aquí tenemos una España rural con su saco, que no ha sido ni pintado ni nada, y aquí un poquito la España industrial. Entonces en la zona intermedia he querido representar pues un poquito lo que nos pasó hace unos años, hace bastantes con nuestra guerra, con unos escurridos rojos que representan un poco de sangre, y luego ya pues en la parte de abajo unos aclaraos, pues ya que pasamos de aquel trauma tan grande y llegamos un poco a nuestros días. El cuadro que voy a donar yo es un paisaje del río Ebro visto desde la Guillerma en invierno, y un día bajaba yo paseando por allí por el Ebro, había mucha luz, saqué unas fotos, y luego pues vi que podía ser interesante y por eso la pinté. Para mí pintar es por un lado, es una relajación de la vida diaria, el estar aquí me relaja mucho, me gusta y me divierte. Sí, suelo pintar de todo, suelo pintar paisajes, suelo pintar bodegones, pero quizás lo que más me gusta son los paisajes. Fundamentalmente es el hiperrealismo, lo que hay que buscar es que la figura salga del cuadro, en este cuadro parece que lo he conseguido. Como se ve es una manzana, es una fruta, está hecha con una técnica de hiperrealismo, y lo complicado de este cuadro es buscarle volumen y darle orillo, y marcar los puntos estos que se difuminan. El motivo de estar pintando yo es porque una vez que uno se jubila, tiene que buscar alternativas para el ocio y cubrir tiempos, y entonces esto ha sido una experiencia. Nosotros no pintamos normalmente para especular con cuadros ni para venderlos, sino simplemente por ocio y para regalar a los amigos. En este caso el regalo ha sido para una ONG. Bueno, pues el trabajo ha sido satisfactorio porque no me he perdido mucho, que a veces puede pasar que te atascas o que tienes que volver a intentarlo, pero en este caso me ha salido bastante seguidito y bien. Y bueno, siempre tropiezas en algún sitio, ¿no? Pero bueno, lo dejas y al día siguiente vuelves y ya puedes seguir bien. Este es el cartel que hemos elegido. La verdad es que ojeando las distintas obras que nos han cedido, bueno, esta en concreto que pertenece a una playa gallega, eso es obra de Laura Álvaro, pues me llamó la atención, bueno, como todas las obras tienen que llamar la atención por algo que no sabes muy bien, no es algo objetivo, pero me llamó la atención los colores y la fuerza que tenía, me llevó a pensar un poco en el proyecto y en lo que queríamos trasladar. Claro, el hecho de que lo hayan elegido para el póster es importante, porque claro, a mí me puede gustar mi trabajo, pero nunca sabe si a los demás les va a gustar o no. Entonces, bueno, pues se supone que ha gustado. Si lo han elegido para el póster, pues se supone que está bien. Pues hombre, para mí es una cosa importante, porque quieras que no, pues ayudar a los demás con algo, esto es poquito, pero bueno, con algo, pues para mí es importante. Todo lo que sea va a ayudar a la gente, y sobre todo que siendo para hacer una escuela para niños en una zona tan comprometida como es aquella, pues creo que era algo muy importante. Bueno, el proyecto está bien porque fundamentalmente era para escuelas y entonces me parece correcto que el dinero va a destino a la educación. Lo que esperamos es que se vendan y que a la gente le gusten y que con ellos se pueda hacer lo que pretende COPERA, que es ayudar a este colegio.